HISTORIAS DE LAS ALMAS SIN RUMBO Estás escuchando PIRINOLA Hola amigos de Pirinola Radio, esta noche Rosel nos comparte esta historia. Disfrútenla, la última cordillera. Miraba más allá de lo que en realidad afocaba. El paisaje era hermoso, pero aún así sus pensamientos vagaban, mucho más lejos. Tal vez era cierto que veía la sonrisa de sus entrañables amigos. Hasta que una mano apretó la suya y le preguntó. ¿Qué piensas amor? Dejó escapar una sonrisa acompañada de un suspiro. Y volteó para ver sus ojos negros. Le sonrió con tanto sentimiento que una lágrima rodó por su mejilla. Él la limpió y le dio un beso mientras la traía hacia su pecho, volviendo a hablarle. Vamos, no te rescaté hace un año atrás para soltarte. Recuerda, estoy contigo. Te acompañaré a enterrar los anillos en la cúspide. No te dejaré sola. No te perderé. Agradeció nuevamente que él haya llegado a rescatar. Si bien era su trabajo como brigadista, lo que sucedió en los meses siguientes. Las largas horas acompañándola hasta ver que respondiera en terapia intensiva. Y de ahí, visitándola todos los días. Llevándole flores y contándole cómo estuvo su día. Así, como preguntando siempre cómo se sentía. Secando sus lágrimas cada vez que recordaba a aquella cordillera y a sus amigos fallecidos. Una cosa dio paso a la otra. Y sin conocerse de antes, se fueron haciendo muy cercanos. Mucho más que eso. Él era un aliciente a la desgracia ocurrida. Y fue de gran ayuda en su recuperación. Ya que había perdido tres dedos por las condiciones en que estaba. Ahora ya no escalaba más. Pero no podía dejar inconclusa la tarea de llevar aquella sortilla. Esta vez no estaría sola. Y deseaba más que nada cumplir la promesa. Pues de esa desgracia, también había encontrado algo más. El amor. Cuando todo estuvo listo y con las medidas de seguridad necesarias, escaló junto a él. Hasta que llegó a la cima. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda por todo lo vivido. Se aferró fuerte a la mano de su amada. Y así, enterrando por fin en aquel suelo húmedo, aquellas sortijas en las que fuera para sus amigos y ella, la última cordillera, relato y voz, por su amiga Rosdell. Estás escuchando... TIRINOLAR 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 TIRINOLAR